Ya se acercan los reyes, vienen ya por ahí Quiera Dios que este año no se olviden de mí Y aunque veo sus estrellas por el cielo bajar Yo no he visto a ninguno por mi casa pasar Yo también soy la niña que me gusta jugar Con los mismos juguetes que otras niñas le están Como soy uerfanita y no tengo con qué Diles tú, mi amiguita, que me pongan tan bien Yo también soy la niña que me gusta jugar Con los mismos juguetes que otras niñas le están Como soy uerfanita y no tengo con qué Diles tú, mi amiguita, que me pongan tan bien